Hoy en día, Internet es nuestro lugar de trabajo y de ocio. Todos usamos ordenadores y móviles y, por tanto, estamos permanentemente expuestos a brechas de seguridad, hackeos o posibles estafas. Tanto si lo usamos de forma personal, como si tenemos una empresa o trabajamos por cuenta ajena, contar con unas nociones básicas de ciberseguridad nos permitirá navegar de forma segura, proteger nuestra información y nuestros equipos. Por lo general, la ciberseguridad es un tema que puede resultar denso, difícil o muy técnico. Nuestro objetivo con este curso es el contrario, que te resulte fácil e incluso entretenido. Por eso el contenido está estructurado de forma amena y efectiva, con toda la información que necesitas aprender, sin añadidos innecesarios. Todo lo que te contaremos es útil, fácil de entender y aplicable en tu día a día. Y es que en cdcomlearning.es, gracias a los mejores pedagogos en tecnología, hemos desarrollado una metodología propia para que aprendas donde, cuando y como quieras. Nuestro curso Protégete de la ciberdelincuencia está organizado en seis bloques que contienen entre cinco y siete vídeos cada uno. Empezarás aprendiendo los conceptos básicos, para ir avanzando sobre cómo localizar las posibles amenazas, cómo protegerte si usas ordenador, móvil y navegas por las redes, cuáles son las buenas prácticas digitales y algunas otras cuestiones imprescindibles que te harán manejar las herramientas básicas de la ciberseguridad. Y siempre, de la mano de un tutor experto que te acompañará y resolverá las dudas que puedan surgirte. Nuestra plataforma es intuitiva y fácil de usar. Si representas a una empresa, no dudes en ponerte en contacto con alguien de nuestro equipo para que te expliquemos las diferentes opciones existentes, incluyendo las de la formación bonificada con FUNDAE. Si estás interesado en nuestro curso y eres un particular, puedes gestionar directamente tu matriculación en nuestra plataforma, simplemente añadiendo el curso al carrito de compra. Ya lo sabes, tanto si eres particular o empresa, con el curso Protégete de la ciberdelincuencia obtendrás las claves para estar actualizado y seguro.